bienvenidos a un nuevo vídeo de trabajando como siempre con jp como comprenderán ya estamos de vuelta en el camión ya lo arreglamos el golpe de adelante ya lo arreglamos estoy aquí el jesse serie el nonfo en el tren de jersey serie ya acabamos de acoplar la traga con un problema para comprarse atrás estaba demasiado bajista por ahí hice lo que pude ya acoplamos vamos a hacer el pit trip y vamos a hacer que hay todo para irnos la goma no la guay y la goma vamos a sacar vamos a sacar el martillo yo creo que está de aquel lado eso tiene que sacarlo siempre porque si no liquea por esta orilla puede puede comenzar a liquear si lo dejamos así eso es que está ok ok vamos a subir la pata para para echarlo un poquito más para adelante para echarlo un poquito más para adelante el contenedor para poder para echarlo un poquito más para adelante el contenedor para adelante el contenedor ah 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 vamos a dar un poquito hacia adelante para hacer que algo atrás ah 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 Está pesado esto Ok Le vamos a dar el rap Es importante siempre se chiar todo mi gente Vamos a perder la luz ¿Qué hay las luces? Sí, están buenas ahora vamos a quitarle esto, no sé por qué se lo pusieron está un poco torcido esto aquí bueno, ahí voy a entrarlo ahí se le pone este tajera para que no se mueva ok voy a ponerlo aquí ahí también ahí también me hubiese gustado que me hubiese gustado que tuviera más para adelante voy a ver si lo puedo echar más para adelante para no sentir tanto el peso en el camión así no siento tanto el peso en el camión vamos a ver si puedo los ejes se han hecho un poquito más para adelante vamos a ver si funciona el pin o así vamos a echarlo así echarlo para adelante porque si lo dejo todo atrás el peso va a estar más en el camión aquí ustedes ven ahí el peso va a estar mejor ahí cuando le demos para adelante ahí se va a entrar se va a entrar donde debe de ir ok mi gente ya ya le arreglé el bumper miren el bumper aquí se hundió para adentro y esto aquí se rompió esto aquí se rompió con el accidente pero lo importante es que ella arregla el bumper me lo reforzaron miren el hood yo lo voy a cambiar pronto yo lo voy a cambiar pronto el hood voy a ver si lo cambio antes de que termine el año voy a ver si le cambio el hood al camión le puse estas luces le arreglé todas las luces el camión le puse esta también aquí y el bumper lo reforcé bien el bumper pero nada ahí vamos por lo menos por lo menos se pudo arreglar el bumper se salvó le confieso le confieso que voy súper pesado voy súper pesado voy a chequear aquí a ver si los pines entraron si ustedes ven ya entraron entonces vamos a chequear aquí ahí está bien laqueado está todo bien y nos vamos con Dios el primer viaje el primer viaje después del accidente voy a quitar eso de aquí poner eso acá bueno le confieso que voy súper pesado mi gente nada ya recogimos déjame ver cuántas libras tengo ok bueno mi gente aquí aquí hay que respetar todo este es uno de los trenes este es uno de los trenes más yo diría más más complicado en el sentido del personal el personal que trabaja aquí siempre está bravo nunca te quieren ayudar pero en fin aquí dice aquí dice que tenemos 35.800 libras pero yo creo yo creo que tiene más no confío mucho en ese peso de Amazon la verdad para mí que tiene más porque lo siento miren aquí la aguja está en 60 vamos a salir vamos a salir Coronado Nice truck buddy Aquí Tenemos que hacer aquí mimito a la derecha Para Para meternos para el scanner Siempre es importante andar Spirelim Nada mi gente Estoy motivado Estoy contento Gracias a Dios arreglar el camión Los daños no fueron tan graves Y vamos para encima Vamos ahora a recuperarle Eso que gastamos Y esperar en Dios De que De que nos sigan mandando Trabajito Para seguir dándole Y ya ustedes saben Y aquí nos metemos En cualquiera que esté verde De las flechas que esté verde En cualquiera que esté verde Me voy a meter en esta Y una vez Bueno Aquí Aquí hay que meter la licencia Pero Ustedes no pueden ver Así que Vengo ahora Ok Ahora sí Ya pusimos la licencia Ahora le damos Que de donde es mi licencia De USA Yo presiono el 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 Después le doy aquí Aquí me sale El nombre de la trailer El nombre del chasis Le doy a Yes Tengo que poner El número de ceo El número de ceo Yo vengo aquí Voy a la aplicación Documents View Y ahí está el número de ceo 30 42 74 10 87 9 Enter Enter Please Están chequeando Están chequeando El ceo Por la cámara Y dicen que están chequeando El ceo Por la cámara El número de ceo Ok, there we go Ya nos vamos Este viaje aproximadamente es de 1 hora y 15 minutos Ya gracias a Dios recogimos Llevamos la carga a su destino Aproximadamente son las 12 y 21 12 de septiembre Temperatura 88 Fahrenheit Está calientico, está bueno, está rico Estamos en JC City mi gente Miren un camión de JP allá Está parqueado, parece que está durmiendo el chofer Mirenlo allá Ese Volvo que está allá Está durmiendo Mirenlo allá Ese camión que está allá No sé si lo logran ver Pero ese camión que está allá Es de nosotros, de JP Parece que está durmiendo ahí Mirenlo allá Levantaron esa trail ahí Pues nada mi gente Estamos en JC City Vamos a Puedo ver la dirección aquí A ver Que tanto Yo sé Yo sé llegar Pero me gusta poner la dirección Para Para ver más o menos El tráfico Y todo eso Pero dice que no hay Dice que no hay mucho tráfico Le puse esta luz también aquí mi gente Miren Para cuando estemos trabajando de noche Estemos bien alumbrados Y aquí le puse el switch Para prender y apagar Aquí tengo que hacer Una izquierda Aquí nos abrimos bien por el Y lo abrimos bien Para no darle A eso ahí Que está allá Nada mi gente Quería hacer este videíto Para dejarle saber a ustedes A mis suscriptores De que ya arreglé el camión Ya arreglé el camión Ya estamos trabajando Gracias a Dios Vamos para encima Vamos a seguir dándole duro Y sigan esperando contenido Que les vamos a dar mucho contenido bueno Síganse suscribiendo Sigan dando like Apóyenme Sigan viendo este canal Si te gusta este contenido Pues suscríbete y dale like Y comenta Estuvimos Lunes Hoy es miércoles No hoy es jueves Estuvimos Estuvimos lunes Martes y miércoles Reparando el camión Tratando de poner el camión En condiciones Para que podamos pasar Con cualquier impresión Le arreglé toda la luz Se le arreglé El bumper El hood Se lo tengo que comprar Nuevo Pero ya Más adelante Cuando ahorre el dinero Para comprarlo Lo voy a comprar Y El motorcito Está bueno Gracias a Dios El camioncito Está bueno Responde bien Y nada Creo que Eso es lo Primordial Tener el camión Ready Ya estamos En la ruta 17 Nos quedan Aproximadamente Nos queda Aproximadamente Como 40 minutos Creo No sé Ahí GPM Está mandando Por una ruta rara Nada mi gente El camión va bien Gracias a Dios Todo bien Está corriendo Nítido Como me gusta Nítido 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 Donde llevé A reparar El camión Gasté Como 600 dólares Ganté Como 600 dólares Reparando El bomper Porque Tuvieron Que Desarmarlo Completo Yo les voy a dejar Par de videos Y par de Y par de Fotos De Cómo fue El procedimiento De Desmontar Ese bomper Entonces Lo volvieron Lo montaron Lo pusieron Braque Más resistente Hicieron Un buen Trabajo En verdad Hicieron Un buen Trabajo Yo les voy a mostrar Foto Y video Para que ustedes vean El procedimiento Estamos en la ruta 17 Vamos a coger la 87 Y adelante Lo que pasa es que Me están mandando Esta ruta Porque Porque yo le puse Como que me evitara Los toles Tengo que quitar Eso Evitar Peajes Ya lo quité Ahora sí Estamos a una hora Trabajo Bueno Bueno Mi gente Ya llegamos Aquí Vamos a la izquierda Aquí Hay uno Dos Tres Cuatro Camiones Delante De Mi Wow Cuatro Gracias por ver el video. 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 Este es el video. Este es el video. Este es el video. Nada mi gente. Quería hacer este video. Hasta que consiga dinero para repararlo. Gracias por ver el video. Este es el video. Gracias.